Hola amigos, soy Keila Smith. Sean todos bienvenidos a esta edición de Construyendo Familias, un espacio creado para fortalecer los valores dentro del núcleo familiar. Estamos día a día trabajando para poder traerles principios y herramientas que nos ayuden a hacer de nuestro hogar, un lugar de refugio, capaz de poder soportar las tormentas de la vida, porque para nosotros, tu familia, sí importa. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a sintonizarnos a través de Intercable, canales 11 y 116, Supercable, canal 20 y a través de nuestro streaming www.oasistelevisión.com.be. También estamos en Instagram, arroba Construyendo Familias. Mi Instagram personal, arroba Keila Smith. Tenemos nuestro correo, construyendofamilias01, arroba gmail.com. Escríbenos. Queremos saber de ti, estamos interesados en conocer el impacto que estos temas han tenido a tu familia y también estamos abiertos a las sugerencias, qué temas deseas que sean desarrollados aquí en Construyendo Familias. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es indispensable cuando de salud emocional y espiritual se trata. Vamos a hablar acerca del perdón. Lo he titulado Familias que se perdonan. ¿Por qué? Porque el perdón nos permite caminar ligeros en la vida, nos ayuda a quitarnos ese peso encima y podemos ir dando pasos firmes y seguros dentro de nuestro hogar. Y para desarrollar dicho tema tenemos a una invitada muy especial, abogado, licenciada en teología y actualmente trabaja en Maranata, Puerto la Cruz, ayudando a los jóvenes urbanos a rescatarlos, a poder darles esa mano para que puedan alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Su nombre es Elina Deni. Bienvenida Elina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Construyendo Familias. ¿Cómo estás? Bueno, me siento muy honrada por la invitación. Quiero darte muchas gracias y pues ansiosa de poder compartir lo que el transcurrir de la vida nos lleva, ¿verdad? Las enseñanzas, los aprendizajes y bueno, emocionada con mucha expectativa de este programa y nuevamente todavía las gracias por haberme invitado. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y bueno, realmente cuando nosotros hablamos de las familias que se perdonan, hablamos acerca del perdón, sabemos que en el hogar nos toca enfrentar diversas situaciones. Nos toca aprender a ponernos de acuerdo en aspectos de la crianza, la administración de la casa, las finanzas, pero también nos toca aprender a manejar esas imperfecciones con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con cualquier otro miembro de la familia. Y para eso necesitamos desarrollar un estilo de vida de perdón y amor incondicional. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el perdón para Elina? Bueno, para mí realmente el perdón yo lo resumo en una palabra, liberar. Tanto liberarme yo, como liberar a la otra persona. Porque cuando uno no perdona es como andar atado. Tú sentir que andas con una camisa de fuerza y que también tienes a otra persona atada igual. Para mí eso es el perdón, es liberar. De hecho, la cultura nos ha enseñado que el perdón es solamente para las cosas graves. Para todo lo demás pido disculpas. Perdón solamente se le pide a Dios. Lo hemos escuchado muchísimas oportunidades. Hemos crecido tras una cultura que nos enseña a tener este estilo de vida de estar continuamente perdonando aún las faltas pequeñas. ¿Por qué es importante perdonar las faltas pequeñas? Es como echar un poquito de granitos de arena cada día. Al final va a ser algo muy grande. Entonces, si tú no vas quitando el polvo de tu casa, va a llegar el momento que va a ser un lugar inhabitable. De igual manera pasa con el perdón. Si tú no eres capaz de perdonar esas cosas pequeñas, luego esas muchas cosas pequeñas se van a convertir en una montaña inalcanzable. Algo que realmente va a ser muy difícil de superar. De hecho, yo también lo diría como, es como esas basuritas que van cayendo continuamente debajo del agua. Y cuando esa agua es removida, entonces toda la basura va saliendo como que a la superficie. Por eso es importante que nosotros decidamos desarrollar el perdón. Porque el perdón se desarrolla. Es una decisión. Lo eliges. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto hablar acerca del perdón? ¿Por qué al ser humano le cuesta tocar ese tema? Porque el perdón lleva consigo que hay una falta, que hay una herida. Y tocar la herida implica abrir, hurgar en esa herida y dolor. Pues hay dolor inmerso. Entonces, cuando la persona necesita perdonar, tiene que entrar en el proceso de como pasar nuevamente por el dolor y liberarla. Entonces, la persona como que prefiere hacerse como que no está pasando nada, seguir su vida normal, dar una sonrisa, pero en la profundidad no está bien. Se prefiere como hacerse loco, como decimos por allí, ante la realidad que está viviendo la persona. Otra cosa, ¿tú crees que es posible que nosotros podamos tener familias exitosas sin perdonar? No. ¿Por qué? Lo que pasa es que la falta de perdón trae consigo amargura. Y la amargura trae maltrato. Entonces, si yo me siento en mi corazón herida como una persona, va a ser muy difícil que yo le vaya a expresar amor a esa persona. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enojada con mi hijo porque hizo algo, yo no le voy a poder expresar ese amor hasta que yo no lo perdone. A medida que el hijo va creciendo, va siendo un poco más difícil el perdón, pero igual es necesario. Imagínense con la pareja, que tú te despiertas a su lado, comes con él, te acuestas a su lado. Si tú estás en tu corazón con amargura hacia esa persona, eso va a ser un choque continuo todo el día y eso va a ser insostenible la vida en común. Hay otra pregunta muy importante con respecto al perdón y es ¿cuáles son las consecuencias que se generan en mi vida cuando yo decido acumular falta de perdón? Por eso no me lo vas a responder ahorita, me lo vas a responder al regreso. A ustedes le invitamos a que estén allí atentos a lo que vamos a continuar desarrollando aquí en Construyendo Familias. Por aquí, por Oasis Televisión, solo para gente como tú. Ya regresamos. Estás viendo Construyendo Familias. Ya estamos de vuelta aquí en Construyendo Familias. En el día de hoy hablando acerca de familias que se perdonan con una invitada muy especial, Elina de Eni. Y nos quedamos con una pregunta en el aire. Hablábamos acerca de cuáles son las consecuencias de nosotros no perdonar, de acumular esa falta de perdón dentro de nuestro corazón. Bueno, realmente esto es algo más serio de lo que muchas personas consideran. Si nosotros tomamos un litro de leche y lo metemos en la nevera y lo dejamos allí por un año, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa leche? Esa leche va a comenzar a descomponerse. ¿Y por qué? Porque el diseño para el cual se creó la leche es para una duración determinada. Nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios con un diseño muy especial. Sobre todo nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres fuimos creadas por Dios para dar seguridad, para dar confianza, para dar paz, para inspirar belleza, para inspirar amor. Si nosotros comenzamos a dejar, dejamos cosas allá en nuestro corazón y no las vamos sacando, liberando ese perdón, eso va a comenzar a pasar como la leche. Se va a comenzar a descomponer. Y ese diseño original de inspirar belleza, de inspirar paz, va a verse distorsionado. Entonces cuando vemos a esas mujeres que comienzan a manifestar amargura, que todo el tiempo su semblante está entenebrecido, que están tristes, que cualquier cosa les deprime, ya esa alegría que tenían en la juventud ya no la tienen. O sea, ocurren muchas cosas que comienzan a distorsionar la imagen que Dios colocó en nosotros como personas. Eso no ocurre solo en las mujeres, también ocurre por supuesto en los hombres. Solo que refiero a la parte femenina, porque soy mujer, ¿verdad? Entonces Dios nos creó para inspirar. Pero cuando no perdonamos, esa imagen se distorsiona y comenzamos a ser otras personas. Aún y cuando hay mujeres que pueden aparentar una falsa felicidad, pero dentro del corazón pueden estar completamente descompuestas. Entonces es un tiempo para nosotras poder sincerarnos con nosotras mismas y saber qué es lo que está pasando dentro de mi corazón. Porque a veces empezamos a atacar son las cosas externas. Cuando realmente los cambios empiezan de adentro hacia afuera. Pero en tu experiencia trabajando con los jóvenes urbanos, rescatando a estos chicos que están en situaciones de riesgo, que están pasando por duros procesos de rebeldía, ¿cuál es la mayor consecuencia o qué es lo que tú has podido observar que es lo que ellos más atesoran en su corazón con respecto a la falta de perdón? ¿Qué es lo que a ellos más les duele dentro de su corazón y les cuesta perdonar? Bueno, en general el divorcio es algo que marca sus vidas. En el proceso previo al divorcio hay esa interrelación entre los padres se ve muy afectada cuando empiezan a haber roces, falta de perdón y entonces hay una molestia tras otra. Y generalmente los hijos suelen sentirse culpables por esas cosas, suelen pensar que sus padres están así por el comportamiento de ellos y cuando ya viene y hay una ruptura en el matrimonio ellos se sienten completamente desprotegidos. Dios creó el matrimonio, la familia como un lugar de seguridad y el niño cuando está en su hogar con sus padres él siente seguridad. Cuando él comienza a ver que eso está resquebrajándose, él piensa que todo su mundo se está derrumbando y de hecho está sucediendo. Porque a lo mejor el mundo natural sigue igual, pero para él su realidad se está resquebrajando. Y él comienza a tener serios problemas de seguridad personal y empieza a tener rencor hacia el padre que él considera que es el culpable en esa situación. Y de hecho muchas veces los padres pueden llegar a pensar o creer, bueno esto es un asunto entre papá y mamá, esto no tiene por qué afectarte, tú no tienes absolutamente nada que ver y creemos que podemos aislar a nuestros hijos de lo que realmente está pasando dentro del hogar. Pero ahora que estás tocando el punto del divorcio, el punto de la separación, una de las cosas que mayor consecuencia o dolor puede generar dentro de una pareja es el hecho de que una pareja sea afectada por el acto de infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando estas situaciones ocurren, cuando dentro de un hogar es afectado o golpeado por el adulterio, eso genera división y la pérdida total de la confianza. Entonces has sido una mujer que hoy te ha tocado tenderle la mano a otras para que sean restauradas porque te tocó pasar por un proceso de perdón, te tocó pasar por un tiempo de transición en tu vida, en tu matrimonio donde fuiste golpeada con este... para mí eso es un monstruo porque no es el diseño original de Dios para nuestras familias. Pero hoy tu familia puede levantar la bandera y decir mi familia es una familia que perdona, mi familia es una familia que ha sido reconciliada y hoy estamos ayudando a que otros también se reconcilien. Cuéntame un poco acerca de tu experiencia. ¿Cómo fue tu proceso de perdón? ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la falta? Bueno, estoy haciendo muchas preguntas al mismo tiempo. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Bueno, como se pueden imaginar, esa es una sensación muy... es como un electrochoque, es algo muy fuerte y en el momento yo sentí como cuando hay un tsunami y hay una mata de coco y tú te abrazas de esa mata de coco y tú dices aquí no me suelto porque esta situación no me va a derrumbar, ¿verdad? Yo puse mi confianza en Dios y entendí que el mundo, mi familia, todo lo que me rodeaba era más que yo misma. Porque muchas veces lo que nos impide perdonar es el egoísmo, el ponerme yo en el centro, el decir yo no merezco que me hayan hecho esto, yo tengo el derecho de separarme y sin importarme todo lo que eso traiga como consecuencia. Entonces yo decidí no permitir que esa situación destruyera mi familia, destruyera el propósito que Dios tenía con nosotros, destruyera la ilusión de mi hijo, sobre todo porque en mi caso hubo un arrepentimiento y eso me ayudó mucho a luchar, ¿verdad? Tenía un motivo para luchar. La única razón por la cual yo hubiera dicho no era por orgullo y el orgullo es algo que te da una satisfacción en el momento pero que destruye mucho a su paso. Y de hecho el orgullo podía haber detenido tu proceso de perdón, pero también un detalle muy importante, el hecho de que tu esposo estaba arrepentido, porque es difícil que se vuelva a restaurar la confianza, de que vuelva a haber una conexión si la otra parte no experimenta un arrepentimiento o no está dispuesto a terminar la relación con esa tercera persona. Entonces, bueno, hay muchas cosas que quisiéramos hablar, el tiempo se va volando y me gustaría saber si sentiste sentimientos de culpa, si en algún momento dijiste no, no vale la pena, me voy. Aunque levantaste la bandera a favor de tu familia, pudo que en algún momento sintieras el hecho de que no. Tiro la toalla, esto no va a ningún lugar. ¿Cómo te sentiste como mujer? O sea, son tantas experiencias, sentimientos encontrados que pudieron haber estado pasando dentro de tu corazón y me lo vas a responder al regreso. Así que vamos a ir a una pauta y ya regresamos con mucho más de Construyendo Familias. Por aquí, por Oasis Televisión, solo para gente como tú. Y ya estamos de vuelta aquí en Construyendo Familias, hablando acerca de familias que se perdonan. Recuerden colocar sus comentarios en la etiqueta, familias que se perdonan. Y bueno, en el segmento anterior habíamos quedado con una pregunta en el aire. Te decía que ante un proceso de infidelidad, ¿cómo te sentiste como mujer? ¿Te sentiste culpable? ¿Cuáles fueron las áreas más afectadas en el matrimonio? Bueno, realmente vienen muchas cosas a la mente. Es como una avalancha de pensamientos, ¿verdad? Yo no me sentí culpable, porque yo pienso que por más errores que uno puede cometer, siempre hay forma de solucionar las cosas. Al mismo tiempo que sé que todos somos vulnerables para cometer errores. Entonces, no necesariamente es culpa de la persona. Siempre en una relación hay parte de los dos. Pero es una decisión. El hacer algo a ese nivel es una decisión. Igual que perdonar es una decisión. Y yo considero que cuando yo me casé, yo hice unos votos ante Dios. Y yo tomé muy en serio mis votos. Yo prometí ser fiel en las buenas y en las malas. Entonces, ser fiel en las buenas es muy chévere. Pero ser fiel en las malas es solo para personas que tienen valentía. Entonces, si yo no lograba superar eso, iba a ser muy difícil yo lograr superar otras cosas. Porque el núcleo, mi familia, que fue lo primero que Dios me entregó, era lo más importante. Y realmente, tengo que confesarlo, Jesús jugó un papel demasiado importante en mi vida. Sin él, yo creo que hubiera sido imposible. Porque así como yo recibí perdón de su parte, yo también debía dar el perdón. Si yo no entiendo lo que es la gracia de Dios en mi vida, tampoco puedo otorgar la gracia de Dios para otros. Porque el perdón no es que alguien se merece ser perdonado. Así como yo no merecía ser perdonada. Pero Dios nos lo da por su gracia. Y de esa misma manera, yo decidí dar el perdón por la gracia. Por la gracia que yo recibí, de esa misma manera yo la di. ¿Y qué áreas fueron afectadas en mi vida? Muchas, la seguridad. Pero Dios me fue llevando en ese proceso realmente. ¿Aún te sientes insegura? Yo creo que siempre hay inseguridades en nuestras vidas. Pero esa área fue cubierta, fue sanada. Cada día Dios va trabajando en nosotros cosas diferentes. Pero en cuanto a eso, yo decidí que si iba a continuar con mi esposo, debía continuar confiando. Porque no tenía sentido seguir en un matrimonio donde yo iba a estar todo el tiempo desconfiando. Donde si él recibía una llamada, yo iba a estar preocupada. Donde si él salía, yo no iba a poder. O sea... ¿Recibieron? Perdón que te ataje. ¿Recibieron ayuda? Sí. Para el proceso de sanidad. Sí, pero más fue... Nosotros decidimos buscar libros, ver videos. Buscar ayuda. Terapia. Un proceso más personal. Pero sí hubieron personas que nos ayudaron. Personas fuera del país. Aquí también. Excelente. Elina, el tiempo se nos agota. Pero no quiero que te vayas sin que antes puedas darle un mensaje a toda esa hermosa audiencia. A esas mujeres que quizás están pasando por ese proceso, ese corazón lleno de dolor, de falta de perdón. Y hoy es el día. Hoy es el día que Dios hizo para que puedas perdonar. ¿Cuáles son las palabras que tienes para esas mujeres? Y hombres también. Porque muchas veces se te imposibilita perdonar porque tú crees que es un regalo que estás dándole a la otra persona. Y resulta que no te das cuenta que es un regalo que te estás dando a ti misma. Es una joya preciosa. Es como el reloj más caro. Es como la gema más preciosa que tú te puedes dar a ti misma. Para tú liberarte y tú poder desarrollar lo que Dios quiere que tú desarrolles. Tus sueños, tus anhelos, vivir con libertad. Y tú saber que caminas sonriendo pero con una sonrisa real. No con una sonrisa fingida. Así que yo te invito a que tú te dejes ese regalo. Y por consecuencia también se lo extiendes a la otra persona. Pero primeramente es algo que es un regalo para ti misma. Y si tú logras superar eso y logras perdonar eso que te está ahí hiriendo en tu corazón. El precio que se obtiene por la sanidad del perdón es algo que vale la pena. Vale la pena curungar la herida aunque duela un poco porque luego la sanidad va a ser completa. Qué hermosas palabras. Muchísimas gracias de verdad por haber asistido a esta edición de Construyendo Familias. Habernos impartido este hermoso mensaje con respecto al perdón. Y bueno amigos hoy estrenamos una nueva sección en Construyendo Familias. Tenemos unos tips que nos van a resumir lo que hemos visto en el día de hoy. Algo bien concentradito acerca del perdón. Así que vamos con los tips de Actalia. A veces nos resulta difícil perdonar. Y si es algún familiar pues mucho más. Yo les quiero decir que la Biblia nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. ¡Wow! 70 veces 7 nos dice Jesús. Más sin embargo ahorita te quiero colocar un ejemplo. Suponte que tienes a una persona que le tengas mucha rabia, mucho odio. ¿Qué pasa en tu corazón? ¡Qué rabia! Más sin embargo por un minuto vas a perdonarle. ¿Cómo se siente tu corazón? En paz ¿verdad? ¿Qué tal si decides perdonar? ¿Qué tal si decides dejar eso atrás? Para ir al cielo no podemos ir con una maleta llena de rencores. Porque sencillo, no vas a poder entrar. Que te vas a acordar de lo que pasó, sí. Pero también te invito a que recuerdes que ya tú lo perdonaste. Estos fueron unos minutos con Actalia. Esperamos que hayas disfrutado de esta edición de Construyendo Familias. Y no quiero irme sin antes decirte que vale la pena luchar. Vale la pena luchar por tu matrimonio, vale la pena levantar una bandera a favor de tu hogar. Quizás tu corazón se ha llenado de muchas situaciones y dolor. Situaciones de abandono, de divorcio, de tristeza, de actos de insensibilidad. Pero sea cual sea tu caso, hoy es tu día. Quizás cuando tomes la decisión de caminar en el perdón. Porque el perdón es el único camino para nosotros poder tener familias exitosas. Si decides caminar en el perdón, posiblemente tengas que luchar con muchas situaciones emocionales. Pero quiero decirte, no es necesario que camines solo. Jesús está dispuesto a darte la llave que necesitas para salir de esa cárcel, de esa situación que te tiene preso y con falta de perdón. Así que hoy es tu día. Es necesario perdonar. Tú mereces perdón. Tú mereces caminar en libertad. Y las personas que tienes dentro de tu corazón, que han marcado tu vida, también merecen estar en libertad. Así que esperamos que tu familia sea una familia capaz de caminar y de vivir en el perdón. Y bueno, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de sus hogares. Muchísimas gracias a la floristería Estrella de Belén, quien envió este hermosísimo obsequio en el día de hoy. A quien me maquilló, María Peña, quien me peinó, Fanny García. Y por supuesto, a todos ustedes por estar fieles allí, esperando la edición de Construyendo Familias. Nos vemos en una próxima oportunidad por aquí, por Oasis Televisión, solo para gente como tú.